Hola, saludos, espero que se encuentren muy bien Ya hicimos la coronita o la cachucha Una de nuestros panes del tapado Hoy vamos a hacer lo que se llama granada Hoy vamos a hacer unas granadas Con la masa del bizcocho Básico o pan de yema Y nuestro tapado Que ya ustedes saben que cada video está diferenciado También tenemos nuestra pasta de sabor fresa La vamos a hacer con esta pastita de sabor fresa Todos estos videos, la pasta de fresa, el bizcocho Y el capote, ya tenemos la receta separada Hoy es nada más un video instructivo de cómo hacer la figura Esta figura, repito, se llama granada Es muy sencilla, muy fácil de hacer Y ahorita que la hagamos, muchos la van a reconocer Esta la mayoría de veces la hacen con pasta rosada Pero se puede hacer con pasta amarilla también Depende del gusto de la gente A veces los colores de las pastas Si, si varian El motivo de que varian Que se va a vender un poquito más el pan Entonces, lo que puedes hacer es probar Un poquito con rosada y un poquito con amarilla Y ver cuál de las dos se vende más A veces la rosada no llama tanto como la amarilla La amarilla llama un poquito más la atención de la gente Por eso hay muchas panaderías que ya no usan Ni rosada, ni chocolate Sino solamente amarilla en todo su pan Por lo mismo porque es más llamativo Y incluso en algunas panaderías O sea, un puro blanco Pero amarillo me gusta mucho para diferenciar Pero lo voy a hacer ahora como Se había hecho hace mucho tiempo atrás Que estas granadas eran de color rosadito ¿Sale? Entonces vamos a hacer las granaditas Y te les voy a mostrar cómo las hacemos ¿Ok? Primero lo que vamos a hacer es que vamos a untar Nuestra masa de bizcocho con mantequita Para que nuestra pasta de concha pegue bien ¿Sale? Perfecto Ya que están bien untadas Ahora lo que vamos a proceder es a taparla Como que fuera una concha ¿Va? Perfecto Entonces, perfecto Como les mostré Una bolita de 15 gramos 45 Aquí tenemos 45 gramos de masa 35 gramos de masa De capote 35 45 la bolita Y 15 gramos De pasta de concha rosada Acuérdense Se hace una bolita Se pega A modo de que alcance el tamaño ¿Ok? Damos un poquito más Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo siguiente Vamos a Darle un poco así No más ¿Sale? Vamos a agarrar otra bolita 15 gramos Perfecto Ahí está la bolita 15 gramos Le volvemos a pegar así Y hacemos la segunda ¿Sale? Ahí está Perfecto Esta no la vamos a marcar Ahorita van a ver por qué ¿Va? Bueno, perfecto Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer La vamos a tapar La granada Vamos a hacer una De esta la vamos a estirar Como que estuviéramos tapándola Para ponerse la encima ¿Sale? Pues lo que vamos a hacer es primero que la vamos a colocar aquí En medio ¿Ok? Se ve claro esto Vamos a colocar aquí en medio Vamos a darle tamaño primero para arriba Así para arriba Y después la vamos a girar así Vamos a girarla así ¿Sale? Y le vamos a dar un poquito más de tamaño ¿Sale? Queremos que sea lo doble del ancho de nuestra concha Tiene que ser lo doble Nuestra concha es así Tiene que ser por lo menos uno y medio su tamaño extra ¿Sale? Ahorita van a ver porque Las movemos aquí Acercamos nuestra Nuestra charola con nuestro panecito Ponemos este arriba así Y aseguramos que la orilla tope Tope Es muy importante que la orilla tope Con la charola ¿Sale? Si no se te va a levantar Y se va a exponer la parte de abajo ¿Sale? Así La misma Lo mismo que hicimos Se topa ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer Es que le vamos a dar un poquito de tamaño Con el tapado así A modo de que se pegue bien Ahí está ¿Ok? Ahora viene el corte Que diferencia Nuestra granada Una cruz Es el corte básico ¿Ok? Una cruz Es el corte básico Que en algunos lugares Lo vas a encontrar así Ese es un corte básico Pero También Si le vuelves a pasar Donde ya le pasaste Agarrando con estos dos dedos así ¿Sale? Para que no se te abra Lo pones aquí Los dedos aquí Lo cortas Pones otros dos dedos aquí Y lo cortas ¿Qué va a hacer eso? Que cuando se abra Va a tener una vista Mucho más bonita ¿Sale? Entonces ahora lo vamos a dejar a fermentar Dos horas aproximadamente Y cuando esté listo Lo metemos al horno Y yo les muestro Cómo quedó ¿Va? Perfecto Perfecto Ya este Fermentó durante dos horas Ahora lo que vamos a echar Que le vamos a echar azúcar En el centro Así ¿Ok? Vamos a echar azúcar En el centro Si se dan cuenta Ya se abrió Ya se empezó a abrir Ahorita que lo metamos al horno A 170 Durante 18 minutos Que ya checamos el otro Pero puede ser un poquito menos Un poquito más Pues lo vamos a meter 170 celsius Por 18 minutos Va Ahorita lo metemos al horno Bueno amigos Como vieron Ya salió el panecito Miren como se ve Como quedó Quedó muy bonito Espero que les haya gustado Esto se llama Este Se llama Granadas ¿Sale? Son granaditas Bueno Espero que les haya gustado Es muy fácil hacerlas Ustedes ya vieron el video Espero que les guste Fueron Lo mismo En la misma temperatura 170 Este Celsius Por Este 18 minutos ¿Va? Bueno Espero que les haya servido Dios les bendiga Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima